Hola familia Despacio, el día de hoy estamos con el mero mero Ryan Castro ¿Cómo está la gente linda Despacio? Aquí disfrutando con ustedes un rato Qué lindo, ¿no? Definitivamente, es que hay niveles y niveles de artistas como tú, único literal, eres nuestro consentido Despacio ¿Cómo se siente estar aquí en la semana de los Latin Grammys que ya es mañana? Súper bien, súper bien, demasiado contento, mi primera vez compartiendo en la semana de los Latin Grammys Y verdad que muy bien, mucho trabajo, muchas cosas por hacer, mucha relación con la gente Me siento muy contento de estar representando acá a la gente de Medallo también Exactamente, ¿no? Y que te has adueñado este año definitivamente O sea, ¿cómo se siente saber de que tu país está liderando de manera global y también, o sea, tú en el país? Se siente súper bacano porque yo digo que tanto sacrificio que hemos hecho Y tanto trabajo que se ha hecho por el reggaetón de Medallo y de Colombia ha dado resultado Pero obviamente para mí como joven también y líder de ese movimiento también es responsabilidad De que las cosas sigan saliendo bien y que sigan saliendo artistas buenos Qué belleza, y también esta semana estuve con Blessed y me estaba comentando de que Hay algo tan lindo en la gente de Medallo, o sea, literal, los valores familiares O sea, ¿cuál dirías tú que es ese secreto a su manera tan linda de ser? Yo digo que el carisma que nosotros tenemos como colombianos es muy importante Y el respeto que obviamente nosotros trabajamos en el género del reggaetón Pero nosotros respetamos mucho lo que es Puerto Rico y todos los artistas del mundo que trabajan por eso Y que obviamente Puerto Rico que nos abrió las puertas a nosotros para nosotros vivir de eso Yo digo que, pero lo más importante es el carisma de nosotros como colombianos Que siempre estamos como que en buena actitud con todo el mundo, saludando, hablando, contando chistes y eso Y eso es muy bacano, muy entretenido para la gente Qué belleza, y este año también estuviste compartiendo escenario con Joey Balvin en los VMAs ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo marcó un antes y después en tu carrera? No, yo estaba más asustado, ni le contara Parecía, cantamos una canción y me sentía como en un show de una hora Me dejé sudando, súper asustado porque es un escenario súper impresionante Que yo veía por televisión, yo veía a los raperos por televisión ahí cantando Y cuando Balvin me invitó, Balvin me decía como que lo sentí Y yo, sí, yo sé que eso lo sentí Nada más asustado, pero la pasé súper bien, nos salió todo muy bien Aparte porque llegué un poquito afanado que tenía unos compromisos en Colombia Entonces llegué como al momento de la presentación y eso Entonces ya venía muy acelerado, pero la pasé muy bien Obviamente compartí con más artistas, conocí a Snoop Dogg Que también era una cosa, a Eminem ¿Cómo fue esa experiencia para ti? O sea, ¿cómo lo saludaste? ¿Qué le dijiste? Yo no le daba ni qué decir, yo, hi, hola No, ese man es súper buena gente, ¿verdad? Una vibra muy limpia Súper buen hombre, ¿verdad? Y obviamente mucho respeto que le tenemos Y agradecido con Balvin por la oportunidad también de llevarme a ese lugar tan especial Que yo sé que Balvin podría invitar a otro artista cualquiera O cantar cualquier canción y tomar la decisión de invitar a Ryan Castro Verdad que fue muy bonito ¡Qué belleza! Y desde el escenario, ¿viste algunas caras conocidas así de que Como que te dio stage fright? La verdad, yo no, yo se veía como oscuro un poquito Yo no, yo me veía a mí o a Balvin Pero sí sé, había mucha gente famosa, obvio Yo estaba súper asustado ese día Yo no sabía ni para dónde me iría Ni Kimi Nash, ¿me entiendes? Había mucha gente del medio importante Y yo sé que toda esa gente me vio Y guardó un recuerdito de Ryan Castro ya en ese momento ¡Ay, qué hermoso! Y yo sé que ya estás cansado de esta pregunta Pero de verdad, sigue la curiosidad en tus fans ¿Será que en el 2023 se viene una colaboración con La Bichota? Pues cansado no estoy de esa pregunta Ojalá cansaran a La Bichota No, pero esperemos que sí Tengo muy buena relación con ella Pues ese día no la veo porque mantiene muy ocupada también Pero tenemos muy buena relación Y la quiero mucho, respeto mucho su trabajo Soy muy agradecido con ella también por la oportunidad de hablar de mí Y por invitarme a sus conciertos Que yo las primeras veces que canté en el estadio Fue porque ella me invitó Fue como de mucho aprendizaje para mí Para mi equipo Yo la quiero mucho Y ojalá sea la oportunidad de colaborar Y si no sea, pues lo importante es que tenemos relación Y que yo la puedo llamar a que me dé un consejo Y eso, ¿me entiendes? O a que me va a ir a sus conciertos y eso Pero ojalá que nos dé un temita ¡Metámosle presión, metámosle presión! Vamos a hacerle una barra a La Bichota ¡Qué linda! ¿Y cuál es tu canción favorita de ella de este año? O sea, porque... Uy, todas, me encantó la última que acabo de sacar Que le hizo el video como por allá en Egipto Y eso, sí Es que juré que no me iba a coger de ningún culito Una verdad, sí, sí o qué Está bien dura Pero Provenza también me encantó Provenza, Provenza Todas, todas son muy buenas Ella es muy talentosa, la verdad ¡Qué lindo! ¿Y qué tal si Elvisa te invitara a una sesión con él? O sea, ¿qué elementos incorporarías? Uy, la verdad, no sé Pero yo sería una sesión bien dura Yo digo que sería una sesión que yo le botaría tiempito Para que quede bien dura Y le montaría todos los flows míos Quizás trap, danzo, ¿me entiendes? Reggaetón y eso Para que quede algo bien bacano ¿Cuál es tu sesión favorita de él? Uy, me gustan mucho A mí me gustó mucho la de Anuel Me gustó mucho la de Quevedo también Hay varias que Yo no las he visto todas, la verdad Para ser sincero Pero me han gustado muchas Tienen como varios artistas ahí Que me han gustado Me gusta mucho como el formato Porque es como un formato también muy tranquilo, ¿sabes? Claro, sí, sí Pero le ha resultado Me parece muy talentoso ¿Y qué anécdotas nos puedes contar? En el estudio con Blesdi Simón dice que hemos visto Que han estado trabajando de mano en mano La verdad, casi siempre que nos Cuando nos sentamos Hacemos música muy rápido ¿Sabes? Como que no es algo así Súper preparado pues Y siempre que he compartido Estudio con Blesdi Y con Simón y ellos Tenemos buena relación Y hacemos música demasiado rápido Entonces como que En una sentadita Hacemos dos, tres temas ¿Me entiendes? No es así como que nos demoramos tanto Pero tenemos muy buena relación Es lo más importante Cada que vamos al estudio Compartimos muy bien Qué belleza Y también sabemos Que eres una persona multifacética ¿Te atreverías algún día A hacer algo En el ámbito de la actuación? Claro A mí me encanta eso Próximamente Vamos también para eso Si Dios quiere Pero paso a paso Paso a paso Para no Como no es No es cuidar el enfoque Claro Porque eres un líder Literalmente Sí, le metemos música A la gente le gusta mucho Ya tiene el corazón conquistado Otra curiosidad Otra curiosidad Un secreto Un secreto Un secreto Un secreto Ah, pero no la vayan a contar a nadie No, obvio Eso se queda Pues aquí eso se queda Entre nosotros Sí, obvio No me bañé en la foto De la visa Amamos Porque me cogió muy afanada esa foto A veces toca Sí, a veces toca Me tocó salir de afán Y boom De una Qué lindo Ay, muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí hoy Tu familia Espacio Que te adora Si nos puedes mandar un saludo A la familia Espacio Hey, un saludo en especial A la gente linda Espacio Que siempre nos da el espacio Para hablar un ratito Y charlar acá un rato De parte de Rayan Castro De Castro Desde Medellín Un besito Un abrazo Y muchísimas gracias Por apoyar mi música A la buena ¡Uh!